El Consejo de Gobierno de esta mañana ha aprobado el proyecto de ley de las EPSVs, una reforma que pretende generalizar la previsión social complementaria, fomentando sobre todo los sistemas colectivos y los de empleo. La nueva ley de entidades de previsión social voluntaria de EPSVs tiene el objetivo de generalizar la previsión social voluntaria, complementaria, perdón, fomentando especialmente los sistemas colectivos y los de empleo. Con esta ley vamos a reforzar la transparencia, eficacia, solvencia, innovación y profesionalidad de la gestión de las EPSVs del País Vasco. Otra de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno de esta mañana tiene que ver con el impulso que el Gobierno quiere darle al alquiler de viviendas protegidas. Se ha firmado un contrato mixto para que un inversor privado ceda al Gobierno al menos 4.000 viviendas que se destinarán al alquiler protegido. En esta operación, además de garantizar la puesta en servicio y disposición del Gobierno de un paquete importante de viviendas en alquiler, conseguimos también recursos económicos que permiten sanear las sociedades de vivienda a lo que habide Ibisesa y además nos permite poder seguir apostando a futuro por el desarrollo del impulso de las políticas de vivienda en alquiler. Se trata esta última de una medida pionera en el Estado.